¿Adivinen qué? A ver hermanos, hermanas, hermanes Les voy a pedir un consejo Este ya es mi cabello, me están quitando mis extensiones Mi humilde cabellito Pero quiero hacerme algo diferente Estoy pensando en algo como esto ¿Qué opina el público? ¿Sí o no? Señoras y señores, con todos ustedes ha regresado Ha regresado La rubia Vean esto Vean esto Qué maravilla de trabajo Estoy sorprendida Me encantó, me fascinó Mira que hasta el responsable Eso, uy sí Quiero que vean esto O sea, son nuevas extensiones Déjenme decirle que son nuevas extensiones Hicieron un gran trabajo Fue de muchas horas Pero son horas que en verdad valió la pena Les voy a dejar el Instagram del mejor Claro que sí Vean esto Ay, no, no me soporto No me soporto Pero soportenme ¡Ah! Gracias por ver el video Gracias.